Mira como vienen todas aquí La vida del rex Yo he ido a algo pero no se Mira hostia hay aquí ¿Eso que es? ¿Esto que es? ¿Una manada de qué? ¿De rex? Me están rugiendo todos los rex estos pequeños Hay algo grande aquí creo Si un giga o un rex Hostia Matias que susto más dao me cago en... Que me he cagao que he visto Matias salirme detrás de la pantalla Voy a salir al llano porque no veo entre los árboles me pueden atacar Hostia Si es un rex con sus crías Dios el reencuentro de... ¡No! Que guapo ¡Y crece la manada! Hostia Hostia pues escúchame esta manada a ver como la alimentamos ¿Sabes? Yo tengo hambre No, no podemos alimentar esto Tenemos que cazar o... Ya... Vamos a pelear a los bocados eh Épico eh Pero... Dios pero si somos... Todos los rex del servidor Por eso a mi no me gustan tantas... Tan grandes las manadas Los yutas si Pero... Claro El que hace algo... Se me va a comer todo Claro La rex... La rex army Mira como vienen todas aquí... A ver... Hostia tío tiene que haber comida eh ¿Qué hora eh? Necesitamos comer eh Se nos pase de noche y todo Que no hemos comido en un día Si, ya son las dos Y no hemos hecho nada No, solo me ha hecho andar Es que tardamos mucho en andar tío Eh, 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 eh Vale, he visto algo A... Justo a mi otro lado del lago Estoy viendo un Dilo o un Uta No se lo que es ¿A tu izquierda? Si Acaba de pararse Voy a... Voy a ir bordeando Lo veo Estás bebiendo Bordea tú ¿Dónde estás? Ahora acabo de escuchar un Uta a mi derecha A ver... Voy a irme donde... No, se va para arriba Es que es muy rápido Y nos ve Si, nosotros solo podemos cazar otras cosas grandes Eh, un Yuta Tengo aquí el Yuta Es verdad Tengo aquí el Yuta, eh Lo podemos comer de grande Ya lo he dado, sí No lo vamos a pegar No lo pillamos, ¿verdad? Hostia, me he fatigado Solo de la carrera Vale, están aquí Míralo, míralo, el Yuta Chico, venís para acá, dejad el puto de Yuta Estoy descansando, hostia Va para allá, eh Está cazando Lo tengo aquí Van todos para allá ¿Los Yuta? Va, va algo grande No sé si es un... ¡Oh! ¿Eso qué? Viene algo para acá, eh Un carno ¿Un carno? Es un carno, un carno Cazarlo, atacarlo Lo veo, lo veo, lo veo Si le atacas ¡Atacarle! ¡Atácale, atácale! ¡Ah! ¡Que va con el Yuta! ¡Hostia! ¡Es la guerra, chaval! ¡Hostia! Me tienen rodeado, eh Son varios Es piquísimo Matías no llega ¡Ataca! 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 ¿Te atacas? ¡Vuelve, vuelve para acá! ¡Vuelve para acá! ¡Que voy agachado! ¡Vuelve, vuelve! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¿Qué? ¿No podemos ir solo? ¡Ataca! ¡Venir, tío! ¡Que estoy yendo! ¡Pero es que me llego cansado! ¿Sabes? ¡Pero ven para acá! ¡Ven 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 para acá! ¡No te metas los ojos! ¡Hay que estar al descubierto! ¿Un asco no viene por ahí? ¿Con ellos? ¿Con el D.A.R.? ¡Eh! ¡Que me quiere atacar! No tengo camino ¡Tío! ¡Es que me has hecho correr! ¡Me van a atacar a mí ahora! ¡Tío! ¡Es que me has hecho correr! ¡Me van a atacar a mí ahora! ¡Tío! ¡Me van a atacar a mí ahora! ¡Defiéndeme! ¡Matías! 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Se van a comer? ¡Mira, Matías! ¡Mira, Matías! ¡Cómo va a cazar! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Spring! ¡Spring! ¡Mira, Matías! ¡Que le va a morder el carno por detrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que le ataca! ¡Le ataca el Juta! ¡Mira, mira, Matías! ¡Hostia! ¡Se lo come! ¡Podemos comer Matías! ¡Podemos comer Matías! ¡Un tipo de cruzar, eh! ¡Le ataca! ¡Vean! 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 ¡La sombra, coño! ¡Hostia! ¡La noche no nos favorece, eh! ¡No puede andar, creo! ¡No! ¡Vamos! ¡Estoy sangrando! ¡Yo no puedo! ¡Joder! ¡Es que me va a hacer ir a mí! ¡Échale una mano! ¡Échale una mano! ¡Acompáñale! ¡Cruza! ¡Cruza! ¡Ya me va a hacer morir! ¡Mira, ahí se pone a nadar! ¡Mira, Shoke! ¡El farno! ¡El farno! ¡El toro! ¡El toro! ¡Hostia! ¡Le ha atacado al...! ¿Se le han comido ya al puto bicho estentero? ¡Sí! ¡No sé quién se lo ha comido, eh! ¡Pero no sé lo que era! ¡Que era! ¡Es como un agro! ¡Cuidado! ¡El toro! ¡Cuidado! ¡Morderle! ¡Pero si no corre más que yo, tío! ¡No lo puedo! ¡Pero que os protege! ¡Pero si me estoy fatigando, hostia! ¡Te protege! ¡Vale! ¡Pues siéntate! ¡Es que va a venir el Yuta por detrás, eh! ¡Cuidado! ¡Está atacando a nuestras crías, eh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Está atacando al coronaví! ¡Es que no lo pillo! ¡Cuidado que está el Yuta! ¡Y ahora se va a hacer de noche, tío! ¡Viene! 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 ¡A Marcel! ¡A Marcel la va! ¡Yo puedo comer como Popeye! ¡Po من un aporte! ¡Que viene! ¡Viene confiado! ¡Viene confiado! ¡Ahí lo tengo! Tú, le he mordido, ¿eh? ¿Qué tiene que morder? Pues me he fatigado entero Tío, es que solo valgo para llegar 12 en K, ¿eh? Hostia, Matías se lo come, ¿eh? Eh, protege, protege, ¿estás atento al K, no? ¿Qué? Pero me cago en 10 Ahí, ahí No puedo, tío Vale, ya está, ya está, no corre, no corre Me canso, Jesús, me canso, tío Que sigue, no corra, te estoy diciendo solo que proteja, tío Esto está en la parte Por lo más Eva, ha muerto ¿Quién? ¿Quién ha muerto? Y Matías comiéndolo, es que... ¿Quién ha muerto? Pues Matías, un nuevo respeto ¿Quién ha muerto? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? Si queda carne esto Vale, si antes hablo Encima se lo come todo el puto gordo este, mierda ¿Vas ya con visión nocturna? No veo, tío ¿Pongo un nido? Por si hay que invitar Voy a poner un nido, ¿eh? Lo que quieras, de verdad ¿Chico? ¿Qué? Tío, vaya mierda, estoy en una manada y no me hacen nada No, te escuchas, no Eh, no podíamos Sí Me escuchas, ya lo verás, lo tengo grabado Pasaba el puto, pasaba el puto Yo, eh, sin estamina y sangrando Eh, Matías, en medio de la nada, tumbado Tú, de pie, diciendo Eh, no sé por dónde va, tío ¿Qué dices, tío? Pues he ido detrás de él Le he ido a morder dos veces, chaval Pero que no hay que ir detrás de él, nunca le vas a morder Solo tienes que, que proteger No, no, detrás de él cuando venía hacia nosotros, ¿sabes? Ojo, tú que no sé qué Tú sí que te has ido solo ahí, también, ya del bosque Claro, porque, porque me he comido un... Claro, así te has puesto y te han sangrado, anda Te han sangrado por eso En vez de estar con la mano detallada Sí, pero que no pasa nada Pero, pero ha muerto uno de ellos Muy bien, muy bien Pero yo, o sea, yo he, me he cargado uno He venido y he dicho, protegerme que me cura Y venía el, y venía el, el carro Te he protegido, te he protegido Hostia, pues ha muerto uno Eh, te protejo a ti y no a los demás Te soy, soy un rex, ¿sabes? No soy el negro que corre No, y quieres que te proteja a ti, proteja al otro sagar Yo que usted soy un... La manada, protege la manada Eh, eh, ¿qué? ¿Eso qué es? Una vaca Como que una vaca No me jodas Pero como que una vaca Yo no soy una mierda Hostia Mira, otra cosa por ahí Pues ha sentado la vaca Claro, si le da igual que hayan aquí 80 res No podemos con ella, tío Me voy a poner aquí, ¿sabes? Estoy más seguro en medio O sea, ya ha venido la vaca esta que nos revienta todo el rato y ve que hay como cuatro... ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hostia! ¡Mordé! 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 ¡Hostia! Y vienen, vienen los demás Le mordió Le mordió ¿Cómo los demás, eh? No le una mierda de noche, tú Tiene algo Si me canso, hostia He cruzado el mar, eh Matías está jodido ¿Dónde está? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Un re! ¡Me está atacando! Me voy, eh, Jesu Matías, nos matan Nos matan, eh ¡Jesu! ¡Vete corriendo! Me ha matado Me voy a trampas, chaval Me ha mordido, me ha mordido el rey de mierda Tío, no puedo, no puedo correr ¡Hijo de puta! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Qué cabrón, tío! Pero esto que ha venido, ¿quién son? ¡Han llamado al servidor! ¡Tío, ya estamos! ¡Qué hijos de puta, tío! Me han matado, Jesu Sí, a mí también, nos han matado todos Pero, eh, eh, la vaca otra vez ¿No te has suscrito? ¡Suscríbete ya! ¡Ah! ¡Ah!